Muy buenos días a todos. ¿Viene o no viene? ¿Qué vamos a tener desde hoy hasta el fin de semana? Mira, realmente este sistema que se estaba observando desde la pasada semana ha generado bastante atención del público, pero realmente ha hecho lo que los modelos siempre sugirieron, que era poco a poco moverse al norte mientras se acercaba a la región de Puerto Rico. Y eso es exactamente lo que va a estar ocurriendo. Tiene probabilidad de un 60% para los próximos dos días lo que va a estar ayudando a este sistema a desarrollarse al norte de Puerto Rico. Va a ser la agua tan caliente, tan sobre 83 grados cerca de nosotros. Por lo tanto, esto es una variable que sabemos que ayuda a la intensificación de los sistemas. Y este es como el combustible de los mismos, y eso es lo que va a estar pasando. Ya cuando el sistema esté al norte de nosotros y se intensifique, podríamos tener el efecto indirecto de fuerte oleaje a la costa norte, pero eso todavía se tiene que ver si se da, ya que ese pronóstico está a base, que el sistema se intensifique. Y no se espera que eso ocurra, por lo menos hasta el marzo. ¡Gracias!